Yo no quisiera perderte pero me dejas sola cuando estás por ahí De copas con tus amigos sales todos los días y te olvidas de mí Estoy tan enamorada, se empañan mis ojos, no me siento feliz Comprende que aunque te quiero la vida es muy corta y la quiero vivir Me llamas de vez en cuando, solo cuando te acuerdas para nada decir Quedamos para el domingo, nos vemos un rato y te vuelves a ir Y vuelvo a quedarme sola, a esperar tu llamado cuando quieras venir No tienes que lamentarte, sabes que te quiero pero yo soy así Lo siento mi amor, me olvidaré de ti Si alguna vez pudiera cambiar Ya lo intentaste, no lo pudiste lograr Porque ahora has cambiado, porque eres distinto, porque eres así Creo que nada te importa, ya no eres el mismo que ayer conocí Y si es que ya te has cansado, tendrás que afrontarlo y lo debes decir Lo he repetido mil veces, quererte te quiero, mi vida es así Nunca he logrado entenderte y siento en mi mente si habrá otra mujer Tú tratas de convencerme con bellas palabras que son de papel Y tienes que demostrarme que tu corazón solo vive por mí Deja que pase la vida y comprobarás que mi amor es por ti Tu corazón no quise herir Lo siento mi amor, me olvidaré de ti Si alguna vez pudiera cambiar Si alguna vez pudiera cambiar Ya lo intentaste, no lo pudiste lograr Tu corazón no quise ir Lo siento mi amor, me olvidaré de ti Si alguna vez pudiera cambiar Si alguna vez pudiera cambiar Gracias.